Con el abrigo, con el calzado, con viviendas muy precarias, necesidades básicas que no pueden ser cubiertas por la familia, por falta de trabajo y por muchas razones más. Pero existen los comedores comunitarios, los merenderos, los centros comunitarios, asociaciones civiles que tienen como bandera la ayuda al prójimo. En este recorrer de ya más de 10 años que tengo recorriendo comedores y merenderos, he conocido muchísima gente, muchísima gente, gente que trabaja muy bien, gente que lo ha dejado todo. Y este es el caso de Daniel, con quien voy a hablar ahora, de Creciendo con Vos. No solo es un comedor, porque no solo la gente va a comer, los chicos, a través de viandas hoy, sino que hay apoyo escolar y muchísimas actividades culturales dentro del espacio. Daniel es un hombre trabajador, con su esposa lleva adelante este trabajo hace muchísimos años. Él es de oficio fletero, trabaja día y noche y siempre está atento a su espacio, este espacio que lo armaron con mucho cariño y muchísimo esfuerzo. El hogar de muchos, son padres además de muchos niños y niñas. Daniel está conmigo ahora por teléfono. Daniel, un gusto, enorme saludarte, Justo te saluda. Hola, aquí están, es justo un gusto poder saludarte unos días a vos y a toda la audiencia del FM Municipal de Francia Varela. Están atentos, nos están escuchando y tratando de ver cuál es la historia que vamos a contar y cómo vamos a ir charlando. Sí, mira Dani, hoy por hoy, gracias a Dios, se ha visibilizado mucho el trabajo de los comedores. La gente sabe que son espacios donde la gente recibe un alimento, donde recibe contención, donde recibe abrigo. Pasan a ser padres, psicólogos, madres, maestros, doctores, enfermeros. Siempre están atentos a la necesidad. Pero yo quiero preguntarte algo distinto posiblemente a lo que te hayan preguntado anteriormente. Hay mucha gente al ver el funcionamiento de los comedores, se sensibilizan y dicen qué lindo podría ser armar un comedor. Y a veces se mandan y abren los espacios y tienen que encerrar rápido porque no lo pueden sostener. ¿Qué se necesita para poder abrir un comedor? Empezar este trabajo en el barrio. Si vos tenés que describir qué cosas uno tiene que estar atento, qué pasos uno debe dar. Y algo importante, ¿no? Es, uno puede abrir rápido, pero es muy triste si tiene que cerrar, ¿no? Sí. Contame un poquitito. Mirá, realmente a mí me costó mucho empezar esta actividad. Yo en un momento fui militante político, creía que con la militancia podíamos solucionar un montón de cosas. Me di cuenta que no fue así. Y en base a las necesidades del barrio, un amigo que ya paseció, que era más turista, se llamaba Daniel Cortex, y me venía en mi casa y me decía, Daniel, ¿acaso falta que hagamos algo por los chicos? Me decía permanentemente. Y yo decía, mirá, yo no me gustaría empezar a hacer algo y comenzar hoy y por necesidades empezar a hacerlo mañana. Porque cuando habéis una expectativa de esto, hay que tener la constancia y tener el test suficiente como para poder decir que hay que continuar. Yo sé que hay que hacer un problema. Yo sé que hay que hacer un problema por el corazón a un montón de situaciones en las que la gente vive a diario. Cada una persona que se acerca a un merendigo o a un comedor ya viene con una mochila cargada de problemas. Y llega a buscar también una solución, no tal vez solamente por el tema de la comida, sino una solución en la contención, en la charla, en que alguien le preste atención a esa persona en las necesidades que está teniendo. Tal vez por la comida, tal vez anímitamente y tratar de escuchar a esa gente y acompañarla de la forma posible. Claro, 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 eso porque, a ver, el plato de comida, hoy hay tantos lugares, se puede conseguir, ¿no? Digo, de alguna manera el alimento, salvo en algunos espacios, lugares alejados, pero hoy la gente si empieza, averigua, hay espacios donde dan alimento, pero la gente necesita ser escuchada por sobre todas las cosas, ¿no, Daniel? Sí, realmente, o sea, no solamente de hoy, la situación que estamos viendo con el tema de la infección, pero bueno, no es de hoy, sino, lo primero, hemos comenzado en el 2001 con esa crisis que fue muy importante y ya tenemos casi 21 años de trayectoria, ¿no? Ustedes abrieron en el 2001. Sí. En el peor momento de la Argentina. Exacto. ¿Y dónde lo empezaron a hacer? ¿En su casa? En el Ecuador de mi casa, que me dio 2.50 por 3. Qué bárbaro. La cocina. Y empezamos a hacerlo y por eso teníamos directamente en la merienda 160 chicos y no teníamos con qué edad. O sea, hacíamos ruchita, torta, vendíamos a fin de semana para tener para la semana. Así, la cocina de los chicos, que traían una cucharita y nosotros íbamos con lo que teníamos. Los días lindos, comían en la vereda, tenía un alero en mi casa y poníamos media sombra, poníamos unas mesas hechas con tarimas y abajo de ese alero vendaban. En medio de la donación de Super Sopa de la Universidad de Quilmes. Claro. Y nos habían donado una lata de Super Sopa y empezamos a hacer una cena. Claro. Y ahí nos encontramos que tampoco teníamos plato, cucharas de eso. Tremendo. Sí, 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 sí. Para poder ir a comer, ¿entendés? Dani, ustedes abrieron, ahora tienen un espacio enfrente, que eso también fue todo un logro, ¿no? Sí, nosotros durante 6 años les dimos comer en casa y el objetivo era poder comprar algo para poder hacer una institución, para darle la mejor calidad de servicio a los chicos y a las familias que se acercaban. Entonces, juntamos con mi señora, fuimos contando un dinero, junto con un aporte también que en su momento no hizo cariño, y compramos una casa en el barrio, renovación no hay en este barrio. En mi barrio tiene 3 manzanas, en el cual, en 450 familias, sería más o menos 16 manzanas. Perfecto. Es un barrio de emergencia, en el que hay pasillos y todas esas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, bueno, y comenzaron. Digo, debe haber momentos, debe haber ido momentos donde no había y venían los chicos, ¿no es cierto? Sí. Y esos momentos, ¿cómo se enfrentan? ¿Cómo se dice? ¿Qué se dice? Claro, yo tengo una experiencia con una charla que tuve una noche con mi señora, estábamos todavía en mi casa, donde le comienzan. Ese año, un montón de chicos más, y no sé cómo vamos a hacer, medio, vengo a trabajar, medio de la cabeza, pero bueno, los chicos comieron todo, sí, hasta que no estaba fuera más. En el canal 3, en la noche, en un drama, donde alguien decía, por no decir nombres y apellidos, ¿no? Decía, dijo Jesús, dejen que los chicos vengan a mí, porque de ellos será el reino de los cielos. Yo soy católico, no soy pacífico, ni respeto de las religiones. Sí, sí, sí. Yo me quedo eso. Y entonces, al otro día, cuando me acepté, le dije a mi señor, dejáte a los chicos que vengan, que no nos va a faltar. ¡Qué malo! Y yo, el señor nos va a ayudar para que los chicos tengan la comida toda la vida. ¡Qué malo! Desde entonces, hasta el día de hoy, jamás me faltó nada. ¡Qué maravilla! Y yo quiero contarle a la gente que, además de Daniel, que hace todo este esfuerzo para sostener, también sostiene a otros comedores, y es un señor donde los comedores le consultan cómo seguir. Se ha transformado en un referente importante en el barrio, pero también una persona de consulta para otros espacios donde realmente están comenzando o no saben cómo continuar. Daniel es un hombre que su tarea, su trabajo de honestidad de tantos años, lo avalan. Y por eso han pasado cosas maravillosas en todo este tiempo tuyo. Visitas, sé que te visitó también la mujer de Alberto Fernández, la primera dama. Fue dos veces a visitar a tu comedor, ¿no es cierto? Sí, realmente. Fue una sorpresa muy agradable. Vos viniste. Nunca me dijiste que venía a ellos. Y vino. Y bueno, fue más allá de la experiencia de Daniel, que ha sido muchachito de mi vida. Ni es que le pedís nada. Sí, eso soy consciente. No se trata de pedir, muchas veces también uno se siente recompensado al tener una visita de una persona tan importante como la primera dama y que vea la labor que estamos haciendo porque la labor de los comedores, los referentes son un ámbito que está muy solo. Claro. Tanto con la gente que colabora, como con la gente del barrio, porque es difícil sostener algo el día a día y que no falte la primera. Entonces cuando una persona como yo la vino a un comedor, bueno, ella entró, visitó y le dijo, bueno, ahora los chicos van a merendar. Ah, voy a ver cómo le iban a merendar a los chicos. Dijo, no, no vas a ver. Le pusimos levantar la cofia y ella siguió la merenda a todos los chicos. Fue una experiencia muy linda, ella dijo en su momento. Y bueno, es un momento muy agradable que a uno lo reconfortan dentro del corazón. No solo para alimentar el ego, sino que saber que para otra gente el trabajo que se hace para los que menos tienen o lo que están pasando en nuestras ciudades, y ver y te recompensan con una visita así, para nosotros es muy recomendante y nos dan el día para poder continuar adelante. Sí, eso es. Mucho que hacer. Eso es el punto, ¿no? Son esos mismos que te fortalecen y que te dicen, bueno, estoy en un lugar correcto, estoy en un lugar correcto y debo seguir. Daniel, yo te saludo y quería contarle a la gente todo tu trabajo, toda tu trayectoria del 2001 abierto sin cerrar, nunca faltó un plato de comida, siete años puso su casa, su comedor, sus recursos, vendía los fines de semana para poder alimentar y hoy levantó un espacio precioso, precioso yo lo conozco, una cocina de lujo, un lugar donde realizan actividades constantemente, es un referente en el barrio. Cuando pasa, me acuerdo en el momento, hace bastante tiempo, hubo una inundación y él ahí con las botas largas lo fue a ver, caminando el barrio y peleando por su gente. Realmente, Dani, Dios te ha elegido para esta causa, para este tiempo, aprovechalo, dale para adelante, cuida tu salud, que la gente te necesita y todo lo demás vendrá, vendrá por añadidura, porque estás en el camino correcto. Gusto, mira, nosotros realmente somos una herramienta y vamos a seguir el camino donde Dios quiera. Sí. Sí, la realidad es que es difícil de continuar, pero lo que estamos dispuestos a hacerlo, vamos a seguir haciendo. Agradezco a vos y a cada una y a todas las personas que siempre de una forma u otra nos acompañen. Bueno, 5N nos viene acompañando, vos personalmente, pues estás atento a las necesidades que tenemos en el comedor, como también existen muchos comedores y acompañados desde el punto de encuentro. Agradecer a la gente que nos dona permanentemente, a este muchacho que nos hizo todos los muebles de la cocina que se llama Pablo, que se llama Pabllo, que se llama Pabllo. Realmente, son muchas cosas que uno podría decir, estamos muy agradecidos, pero antes que nada, quiero agradecer a Dios, a Jesús, porque sin la visión de ellos, Dios y Jesús, no podríamos estar haciendo estas cosas. Y agradecer a cada uno de los padres de los chicos, a cada una de las familias que viene a buscar y confíen en la comida que nosotros hacemos, en el acompañamiento de la educadora que tenemos para que los chicos reciban la educación o la actividad de crítica. Y sin todo asistente, nosotros no podríamos estar haciendo nada. Así que agradezco a todos. Adelante, Daniel. Adelante, adelante, adelante. Un gustazo haber hablado con vos. Gracias, Gusto. Por favor. Mucho. Hemos hablado con Daniel del comedor, Creciendo con vos, un referente social realmente maravilloso.